Un momento, dejamos de ir por acá. Y ahora sí, vamos a ir por acá. Y ahora sí, vamos a ir por acá. Listo, muy bien. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Una clase nueva, comenzando el tercer trimestre. Espero que te encuentres bien de salud. Recuerda que el curso es química, el área es ciencia, tecnología y ambiente. ¿Ya? Muy bien. Hoy día, por favor, se le está pidiendo que prendas tus cámaras y vamos a tener una participación ya más global. ¿De acuerdo? Así que cada vez que se te pregunte, por favor, si no tienes el chat, puedes prender tu cámara, tu, perdón, tu aula, ¿no? Y esa participación, por favor, tiene que ser siempre concisa y obviamente sobre el tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, vamos a comenzar. El tema que vamos a ver hoy día se llama soluciones. ¿Por qué le hemos puesto soluciones 1? Pues obviamente vamos a hacer soluciones 2 hasta soluciones 3. Tienen que ver con mezclas o concentraciones. Muy bien. En soluciones 1 vamos a ver la definición y vamos a ver las unidades químicas de concentración. La famosa normalidad, la molaridad y vamos a ver también el porcentaje de peso. ¿De acuerdo? Muy bien. Observe por acá, por favor. Muy bien. ¿Qué es una solución o qué son las soluciones? Si tú me puedes decir eso. Primero, las soluciones son mezclas homogéneas. Ponemos acá. ¿Está bien? Son mezclas homogéneas. Repito. Son mezclas homogéneas. ¿Está bien? ¿Qué significa homogéneas? A ver, alguien por ahí. Ya has hecho esto en los primeros grados de tu vida. Primero de secundaria, segundo de secundaria. ¿Qué es una mezcla homogénea? Vamos a preguntar a ver. ¿Alguien de la lista? Que esté por ahí presente. A ver. Mi amigo o mi amiga Valeria Alexandra Sáenz. Ahí está. ¿Qué es una mezcla homogénea? ¿Puede decírmelo, por favor? Si no es por el chat también. Es cuando la mezcla es uniforme. Uniforme. Muy bien dicho. ¿Qué significa uniforme? ¿Alguien por ahí te quiere participar? Tú sabes que las preguntas que tú sabes participas. Por el chat. ¿Qué significa Valeria por uniforme o alguien por ahí que quiere decir que es uniforme? Cuando no se distinguen sus componentes. Perfecto. Uniforme quiere decir que cuando no se distinguen sus componentes. Bueno, eso si lo quieres ver de una forma sencilla es cuando tiene un solo color. Cuando tú veas un solo color, es una mezcla homogénea. Por ejemplo, una gaseosa destapada ya no tiene un solo color. Porque cuando tú la abiertes en un vaso, aparece, vamos a suponer que sea Coca-Cola. Aparece la parte negra y arriba aparecen las burbujas. Esas son mezclas heterogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, las soluciones son mezclas homogéneas. Importante lo que me ha dicho Valeria. Yo lo voy a poner así. Entre paréntesis quiere decir que presentan una sola fase. Acuérdate, presentan una sola fase. ¿Ya? Por eso es que las mezclas homogéneas se le llaman monofásicas. Mono uno, fásica viene de fase. Ya está. Presentan una sola fase. ¿De acuerdo? Repito, son mezclas homogéneas. Entre paréntesis presentan una sola fase. Formadas por dos componentes. A ver. Formadas. Por dos componentes. Al decirte dos componentes no quiere decir que siempre hay dos sustancias. Sino que los componentes en general se van a llamar así. Dos puntos. El famoso soluto y el famoso soldey. A ver. Imaginemos que tenemos una mezcla por acá. Recontra conocido por tu persona. Capaz ha hecho alguna vez esta mezcla. Ahora que estamos de moda con esto del COVID. ¿Ha mezclado de una vez agua con alcohol? Claro, profe. Ahora he mezclado agua con alcohol para ponerlo en mi spray. Cosa que cada vez que salgo a la calle me roceo. O cuando quiero lavar los productos que compro, los roceo. Es una mezcla sencilla. A ver. Vamos a poner acá los componentes. Hemos mezclado aquí agüita del caño. Que para ti es agua potable. ¿De acuerdo? Recuerda que el agua potable es el agua del caño. El agua más cloro. También es una mezcla homogénea. Un momento. Vamos a seguir hasta por acá. Ya está. Repito. Este es agua potable. Agua potable. ¿Por qué se llama potable? Bueno, la potabilizan. Bueno, tú debes saber que el agua que sale de los ríos no son limpias. Y para hacerla potable, para potabilizarla, le agregan el cloro. Obviamente la famosa cloración. Y eso lo vuelve en el agua potable. ¿Con qué lo vas a mezclar con el alcohol? El alcohol medicinal. Que aunque no creas, también es alcohol etílico. ¿Qué, profesor? ¿Es el alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas? ¿También es alcohol medicinal? Claro. La pregunta me dirá, ¿no? Yo sé que no consume bebidas alcohólicas. Pero, profesor, ¿yo puedo tomar alcohol medicinal como alcohol, por ejemplo, de una bebida alcohólica? Claro, lo puede hacer. El famoso es coletílico. Pero recuerda que el alcohol medicinal tiene un porcentaje muy alto. Es por eso que, obviamente, cuando lo tomes te va a hacer mal, te va a quemar. Pero no te va a matar, por si acaso. Ahora, ¿cómo se hace esto? Si hacen mezclas, tú puedes bajarle la cantidad de porcentaje. En este caso que tiene. La comida medicinal, que ahora usamos para matar el virus. Debe ser entre 70 al 90%. Estamos hablando de grados. Muy bien. Si se mezclan estos, ¿qué va a pasar? Ah, tenemos una mezcla incolora. ¿Qué significa incolora? No tiene color, no es transparente, ¿no? Porque el agua es transparente y la alcohol también es transparente. No va a poner así este colorcito. Pero sabiendo que tiene un solo color. Muy bien. Listo. Vamos a ir quitando por ahí. Un ratito, ya está. Vamos a suponer que vamos a hacer una solución en esta pandemia del virus para poder desinfectar todo lo que compramos en la calle. Porque recuerda que la recomendación, y te la doy a ti, que ahora que estás subiendo mucho los contagios, tu recomendación es hacer este tipo de mezcla, ¿no? Agüita más alcohol en un recipiente. Vamos a suponer que te compras una galleta o las frutas. Tú puedas desinfectar. Muy bien. En un litro de agua, vamos a agregarle, por ejemplo, unos 20 mililitros de agua. Ya está. Muy bien. Listo. Profesor, tú me has dicho que tiene dos componentes. Claro. Esto de acá tiene dos componentes que vienen a ser tienes. El soluto y el solvente. Y vamos a definirlo viendo nuestro ejemplo. Observen. ¿Cómo lo hacen ustedes? De la siguiente manera. Muy bien. El soluto. El soluto en una mezcla. Muy bien. El soluto en una mezcla. Eugenia. Es lo que se encuentra en menor cantidad. Y mayormente es el que se disuelve a través del solvente. Y el solvente, también llamado disolvente, es lo que se encuentra en mayor cantidad. Y el disolvente universal, el más usado, el más barato, es el agua. Entonces, los componentes son dos, ¿no? Son el famoso soluto y solvente. A ver si me has escuchado por ahí quien quiera participar. Ya sabes que la participación es voluntaria. Y luego se te pregunta. ¿Qué es el soluto? Vamos. ¿Qué es el soluto? Ya participó Valeria. Ahorita lo voy a poner en el registro. Te la acabo de decir. ¿Qué es el soluto? ¿Alguien por ahí? Es algo que está disuelto. A ver, por ahí, ¿quién dijo eso? ¿Su nombre? De Villegas. A ver, ¿qué? A ver, dime. ¿Qué es el soluto? Una sustancia disuelta. Ya disuelta. ¿Y mayormente qué se encuentra? ¿Menor o mayor cantidad? Menor. Menor cantidad. El soluto, generalmente, casi no siempre, se va a encontrar en menor cantidad. Entonces, ponemos acá. El soluto se encuentra en menor cantidad. Acuérdense, por favor. Se encuentra en menor cantidad. Ya. Menor cantidad. Vamos a ponerlo acá. Ya está. Muy bien, amigo. Vamos a otra participación. Voluntario. ¿Qué es el solvente? ¿Qué es el solvente? ¿Quién sabe? Vamos. Porque es el que disuelve al soluto. Perfecto. Disuelve al soluto. Muy bien. ¿Quién dijo eso, por favor? Opaco. Muy bien, amigo tú. Y mayormente el solvente, ¿cómo se encuentra? ¿Menor cantidad o mayor cantidad? Mayor cantidad. Mayor cantidad. Pues no te olvides que no siembra, porque hay también soluciones sobresaturadas, ¿no? Donde el soluto es mucho mayor que el soluto. Ponemos acá entonces, por favor. Esto se encuentra mayormente en mayor cantidad. Se encuentra. Acuérdate, en mayor cantidad. Ya está. Entonces, ya sabemos que una solución tiene dos componentes. Tiene el famoso soluto y el famoso soleno. No se olvide, por favor. Esto es una pequeña micro. Entonces, por acá tenemos la siguiente conclusión. Usted lo va a encontrar así. Tenemos la siguiente conclusión. Por lo tanto, una solución que se escribe sol va a ser igual a quién? Al famoso soluto más el solvente. ¿Está bien? Listo. Perfecto. Ya. Muy bien. Y ahora sí. Ya te he hecho acá una pequeña teoría. Vamos a tomar unos ejemplos. Una teoría concisa. Ya en tu quinta vas a tener la demás teoría sobre el tipo de soluciones. Recuerda que hay que ganar tiempo. Tenemos una lista, ¿no? Como en la clase normal. Vamos a ver ejemplitos por acá. Algunas soluciones que te preguntan en los exámenes de la misión. Clásicos. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver. ¿Alguien sabe cómo resulta el ácido muriático? Que es una solución, una mezcla homogénea. ¿Alguien sabe? Por ahí. ¿Sabe lo que es el ácido muriático? ¿Quién me puede decir? A ver. Participa. ¿Alguien por ahí? A ver. Mi amigo Macedo que llevó tarde. Macedo. ¿Sabe lo que es el ácido muriático? ¿Ha usado ácido muriático alguna vez? ¿Está Macedo por ahí? Vamos a ver lo que se le ocurra. Macedo. ¿Profe? Sí, dime. ¿Sabe lo que es ácido muriático? Exactamente no. Pero sí he usado. A ver. ¿Dónde ha usado ácido muriático? ¿Profe? ¿Dónde ha usado ácido muriático? Eh, para desinfectar mi techo y usarlo. No hay que tomar ácido muriático por si acaso. Tomas ácido muriático, te mueres. Pero ¿sabías que la Coca-Cola tiene uno de sus componentes parecido a este ácido que es muy penetrante, muy fuerte? Es por eso que la Coca-Cola también limpia óxidos. Como lo puede hacer el ácido muriático. También se puede limpiar las tazas de ropaño, como lo hace el ácido muriático. Vamos a poner por acá, ácido muriático. ¿Qué es una mezcla? Claro, es una mezcla el ácido muriático. No voy a pensar que es un compuesto como el ácido sulfúrico, carbónico, no. No, el ácido muriático simplemente es ácido clorhídrico masado. Usted ya sabe en nomenclatura, ácido clorhídrico masado. Otro, el vinagre. Condimento de comida, que tú lo usas mucho para tus comidas. Un fungicida natural también dice. ¿Cuál es? Es el ácido acético más el agua también. Ahí está. Ya tenemos dos. ¿Qué más? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, también acá el agua regia. ¿Sabe lo que es el agua regia? Es el agua que sirve para desgastar metales. Se usa mucho en la minería. Es ácido nítrico mas ácido clorhídrico. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aleaciones muy usadas, ¿no? Como el acero, que se usa mucho en la industria. También es una mezcla. Todos están en estado sólido. Es el hierro mas el carbono. Muy bien. Algo que también se usa en la industria. El bronce. El bronce es cobre mas estal. Perfecto. Cobre mas estal. Excelente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el formol. Tú sabes que ahora las personas que, bueno, fallecen, no lo pueden ver, pero cuando no fallece se le agrega el formol. Este formol es agua más metanal. Hace que la materia orgánica retarde su proceso de putrefacción, ¿no? Y uno conocía eso por tu persona, el aire. El aire es una mezcla de gases. El aire, ¿qué tiene, por favor? Oxígeno. Nitrógeno. Y otros gases, ¿no? Una mezcla de gases. Excelente. Estas son las principales mezclas o soluciones que por ahí deberías saber. Ahora sí. Vamos con el tema de hoy día para hacer el trujito. Vamos a hacer por acá unidades químicas de concentración. Repito. Número uno, unidades químicas de concentración. Vamos por acá. Número uno, unidades químicas de concentración. Antes de que nos dan el tiempo, unidades químicas de concentración. Repito. Unidades químicas de concentración. Por acá lo voy a poner. De concentración. Ya está. Muy bien. Acá vamos a ver la famosa normalidad y la famosa molaridad. Primero, vamos con la molaridad. Vamos con la molaridad. Vamos con la molaridad. Muy bien. La molaridad, tú no vas a encontrar con la letra E. Muy bien. Vamos a ver qué es la molaridad. La molaridad simplemente es igual a qué? Al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución expresado en litros. No se olviden. Número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, pero expresado en qué? En litros. No se olviden que esto tiene que estar expresado en litros. Esa es la normalidad. Ahí está. Vamos a encerrarlo por aquí. Perfecto. Y otro que vamos a ver hoy día es la normalidad. Que tú ya lo has visto antes también, ¿no? El año pasado seguro ha visto esto en unidades químicas de concentración. La famosa normalidad. A ver. Vamos con la normalidad. La normalidad se representa por la letra N. No te olvides. Ya vamos a representarla acá por la letra E. Entonces, la normalidad va a ser igual a quién? A los equivalentes gramos. En este caso de quién? Del soluto. ¿Te acuerdas los equivalentes gramos del soluto? ¿Te acuerdas que usamos nosotros los equivalentes gramos del soluto? Sobre el volumen de la solución. ¿Ya? Claro. Los equivalentes gramos. Número de equivalentes gramos. Del soluto. Sobre el volumen de la solución. ¿Pero expresado también en qué? En litros. Un ratito. De la espalda. Ahí está. Listo. Muy bien. Excelente. Número de equivalentes gramos. Del soluto. Sobre el volumen de la solución en litros. Pero esto también existe. ¿Qué cosa? Una relación. Hay una relación que existe entre la normalidad y la molaridad. La relación es la siguiente. Si tú quieres saber la normalidad. Simplemente haces eso. Normalidad es igual a la molaridad. Por su parámetro t. Que recuerda que eso lo hicimos como una especie de introducción en más equivalente. ¿No? Ahí está. Muy bien. No te olvides, por favor. Vamos a poner qué significa cada uno. Ya está. Comenzamos. A ver. Eqg significa equivalente grano. No te olvides, ¿ah? Equivalente grano. N significa número de mols. Y tetita es el parámetro. Que dependiendo de qué compuesto es, tomo un valor. Listo. Ahora sí. Tómenle un pantallazo, cópilo rapidísimo, por favor. Y comenzamos los ejercicios. A ver, yo voy a colgar ejercicios para tu clase y ejercicios que suman a hacer tu tarea, perdón, actividad domiciliaria. Los ejercicios están aquí. ¿De acuerdo? Y aquí lo voy a sacar. ¿Está bien? Entonces solamente te lo denunciado, tú ya sabes de dónde sale. Y comenzamos a resolver. Va a estar facilísimo, ¿ah? No te olvides, por favor. Muy bien. Ahora sí comenzamos. Borro por acá rapidísimo. Me avisa, por favor. ¿Ya está? Rapidísimo, por favor. Me avisa. Seguimos antes que nos hagan el tiempo. A ver. A ver. Gracias. ¿Ya está? ¿Sí? Muy bien, seguimos entonces. ¿Ya está, no? ¿No? Muy bien, excelente lo que están participando por ahí, por el chat. Muy bien. Borro por acá, ¿no? Para ganar tiempo, ¿sí? Confírmame, por favor. Confírmame. Borro. ¿Borramos? Vamos a preguntarle a alguien ahí, a ver. A mí, encalada, ¿puedo borrar? ¿Sí? Excelente, me ha puesto su manito. Muy bien, borramos entonces. Listo, comencemos entonces con los ejercicios de aplicación. Vamos por acá. Muy bien. Ejercicio de aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, a ver. Comenzamos. Repito, esto vas a tenerlo en tu plataforma. Yo solamente lo voy a leer, pero ya sabes de dónde salgo. Número uno dice, ¿cuántas moles de sulfato de magnesio hay en 60 mililitros de solución al 20 molar? Ya está. A ver, voy a ponerlo rápido. Repito. ¿Cuántas moles de sulfato de magnesio? Ahí vamos por partes. Recuerda que el sulfato de magnesio es una sal, ¿no? Le pide las moles de moles del sulfato de magnesio. Ahí está el sulfato de magnesio. Ya está. ¿Cuántas moles de sulfato de magnesio hay? Voy a ir a las moles, le vamos a poner X, porque yo no sé cuántas moles hay. Pero me dicen que hay en 60 mililitros de solución. O sea, me dan el volumen de la solución. El volumen de la solución, ¿cuánto es? 60 mililitros. Ahí está. Y me dan también su molaridad. La molaridad me dicen que es 20. Ya está. Antes de seguir, tengo mis datos ahí, mira. Pero pregunto, te dije para ir a la molaridad, ¿se puede ir al profilo amor del sulfato? Claro, en este caso del sulfato de magnesio, sí. Él pasa a multiplicarlo. Pero este volumen, ¿cómo debe estar expresado? ¿Qué te dije? En litros. Debe estar expresado en litros. Entonces, para que esté expresado en litros, tienes que saber lo siguiente. Este vas a hacer una conversión. ¿Cómo lo vas a convertir? A ver, preguntita. Vamos a preguntar, porque repito, ya estás en quinto y secundario. Esta cosa ya debes saber. Preguntemos, a ver. Listo. Bueno, vamos a ver acá a quién vamos a preguntar. A ver, a mi amigo Gutiérrez Sánchez. ¿Está por ahí Gutiérrez Sánchez? ¿Sí? ¿Gutiérrez Sánchez está por ahí? ¿Gutiérrez Sánchez? ¿Está dónde está? Ahí está mi amigo, creo, si me ha puesto, no de chat. A ver, pregunta. Si quiero convertir de mililitros a litros, ¿un litro cuánto vale en mililitros? O si no, ¿quién quiera participar? ¿Un litro cuánto vale en mililitros? ¿Quién me responde esa pregunta? Mil mililitros. Perfecto, mil mililitros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo siguiente, ¿no? Si tengo mililitros arriba, lo pongo abajo. Mil mililitros. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto equivale? Equivale a un litro. Perfecto. ¿Quién se va? Mililitros con mililitros. Vamos a sacarle también, ¿qué demás se pueden ir ahí? Bueno, también le sacamos un cerito, si quieres, con otro cerito. Y me queda seis entre cien. ¿Cuánto es seis entre cien? ¿Quién me dice? Seis entre cien. Aprofe, eso sale cero coma, cero seis. Vamos a ponerlo por acá. Cero coma, cero seis litros. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Listo. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a formular. ¿Qué me queda? La molaridad es igual a veinte. Va a ser igual a la molar del soluto, que le vas a poner X. ¿Todo sobre cuánto? Todo sobre su volumen. ¿El volumen cuánto vale? Cero coma, cero seis. Preguntita. ¿Este cómo pasa al otro lado? ¿Por qué va a multiplicar? No sé si se pasa a multiplicar. ¿Cuánto valdría X? A ver, ¿quién me dice? Vamos, la respuesta. ¿Cuánto sale veinte? Uno coma, dos. ¿Cuánto? Uno coma, dos. Excelente. Muy bien. Pon por favor en el chat quien está participando en su nombre. Uno coma, dos, ¿qué? Uno coma, dos. En este caso, si me piden el número de moles. Uno coma, dos moles. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Entendió? Sencillo, mira. Solamente se ha picado de frente. ¿Cuánto? Tu proporción de molaridad. Muy bien. Vamos con el problemita dos. Acá abajo, atrás. Vamos con la dos. Problemita dos. A ver. Ya dice lo siguiente. A ver. Vamos por aquí. Problemita dos. Me dice hallar la normalidad de una solución de ácido fosfórico. Repito. Ahora me piden la normalidad. Pero la normalidad del ácido fosfórico. Este es el ácido fosfórico. Bueno, no lo sé. Le voy a poner X. Ya está. Y me dicen. Y me dan un valor. No me dan que su moralidad vale 1,7. A ver. Vamos a recordar un poquito el concepto de peso equivalente. Y también el concepto de masa equivalente. Es lo mismo. Acá voy a aplicar esta propiedad. Profesor, acá usted va a aplicar la siguiente relación. Que masa. O perdón. La normalidad. Es igual a la moralidad. Por un parámetro que viene a ser de pica. Escúchame. Ya. Esto lo tengo. Esto vale 1,7. Pero, profe, el parámetro. Ya, de acá lo sacamos. A ver. Recuerda esto. Cuando es un ácido. Cuando es un ácido. Tu parámetro. Va a ser igual al número de hidrógeno. Repito. Número de hidrógenos. Ya está. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando es un ácido. Ya sea hidrácido. Oxácido. Porque este es un ácido oxácido. Tiene oxígenos. Aquí es igual tu parámetro. A los números de hidrógeno. Entonces, dime. Teta cuánto valdría. Vamos a reemplazar. N. Va a ser igual a 1,7. Por. Cuánto valdría teta. Cuántos hidrógenos hay en el ácido oxfólico. ¿Quién me responde? Vamos. Por ahí. Cállate tu punto rapidísimo. Cuántos hidrógenos hay. A ver mi amigo Fabricio Cañán. Cuántos hay. Tres. Perfecto. Tres hidrógenos. Una vez nada más. Tres. Pregunta. ¿Cuánto es 1,7 por 3? Vamos Fabricio Cañán. ¿Cuánto sale? Acábelo. 1,7 por 3. ¿Cuánto sale por ahí? ¿Cuánto sale? Muy bien ahí mi amigo Fernando. Muy bien Gabriela. También por ahí. 5,7. Excelente. Y esa es la respuesta. Ya usamos la relación directa. El 5,1. El 5,1. El 5,1. A ver si estoy dejando llevar por ti a 5,1. Excelente. Veo que estás atento. Ya me vas a dar cuenta por ahí. Oye, borro por acá rapidísimo. Vamos al problema 3. Muy bien. Repito. Intervén. Porque al final yo veo el video. Veo los chats. Y al final pongo tu nota. Al final pongo la nota. Intervención también te va a ayudar. O sea, es una práctica baja. La intervención te ayuda. Vamos a ver con el problema. O problemita número 3. Vamos con el problemita número 3. Ya mira. Vamos con la que sigue. A ver. La 3 me dice. ¿Qué peso de soluto hay? En 3 litros de. Vamos a ver acá. Ácido sulfídrico. Y dice que la molaridad es 2. Está facilísimo. Mira. Me piden el peso. El peso es la masa. ¿De quién? Del ácido sulfídrico. Que es el de acá. Le voy a poner X. Me dan el volumen de la solución. Está expresado en litros. Claro. Me están diciendo que cuánto es. Me dicen que es 3 litros. Y me dan la molaridad. No la normalidad. Perdón. La normalidad. ¿Cuánto vale? Listo. Al ojo. ¿Cuánto sale eso? Por favor. Ya está. Para que tú lo hagas. Es un problema. Un nivel que le tú. Y ve yo abajo. Vamos. Usted puede hacerlo. ¿Cuánto sale? Vale. Profe. Al ojo. No. La normalidad. Vale 2. Me piden hallar. Obviamente el peso. Pero profe. Yo no estoy hallando el peso. Estoy hallando las moles. Ah. Excelente. Mira después lo que vas a hacer. Tú primero me vas a hallar las moles. ¿Qué viene a hacer? Vamos a poner acá moles. ¿Por qué? Que vas a confundir con el peso. Vamos a hallar las moles. ¿Sí? Y esto va a ser igual al volumen que vale 3. Pregunto. ¿Cuánto vale las moles? Esto pasa a multiplicar. ¿Cuántas moles hay? 6 moles. Ah. Perfecto. ¿Pero esa es la respuesta? No. Están pidiendo. No. Pues. ¿Te acuerdas qué hacíamos para el número de moles? ¿Cómo se halla el número de moles? ¿Alguien sabe? El número de moles es igual a la masa. ¿Sobre quién? Sobre su peso molecular. Y da la casualidad que a mí me piden hallar la masa de quién. De él. Que viene a ser X. Pregunta. ¿Necesito el peso molecular de él? Claro que lo necesito. Vamos a sacarlo por acá de alguna forma rápida. Sí. Dime el peso molecular de él. ¿Cuánto me sale? A ver. Estamos en quinto. A ver. ¿Cuántos hidrógenos hay? Dos. ¿Cuántos azufres hay? Uno. Por ahí pregunta. Para quien se quiera ganar su punto. ¿Peso atómico del hidrógeno? Vamos. Uno. Uno. Perfecto. ¿Peso atómico del azufre? 32. Excelente. 32. Profe, está difícil. Dos por uno. Tranquilo. 32 por uno. 32. Tranquilo. A no te voy a dar un poquito de soroche. Súmalo. ¿Cuánto sale? Despacito. Despacito. ¿Cuánto sale la suma? Cuatro. Perfecto, amigo. Muy bien. Decía. Treinta y cuatro humas. Tú ya sabes. Entonces, profesor. Voy a reemplazarlo acá, ¿no? ¿Qué te quedaría? Seis. Va a ser igual a la masa del ácido sulfídrico sobre el subpeso molecular que vale treinta y cuatro. Pregunta ahora sin público. ¿Cuánto vale la masa? Vamos. ¿Cuánto vale la masa del ácido sulfídrico? Doscientos cuatro. Perfecto. Doscientos cuatro. ¿Estamos ahí? Doscientos cuatro gramos. Ahora sí. No te olvidemos a ponerle a la X. Ahí está. X es igual a doscientos cuatro gramos. ¿Qué viene a ser la masiva? Ahí está. Ya tal vez entonces, mira, recuerda, el número de moles es igual a masa sobre el peso molecular. ¿Ya? No se olvide eso. Listo. Muy bien. Seguimos entonces. O sea, vamos por acá, borramos. Vamos con el problema número cuatro. Vamos con el problemita número cuatro por acá. Por ahí. ¿A qué hora acaba la horita? ¿A qué hora acaba la hora? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Once cuarenta. Once cuarenta. Once cuarenta. Bien, tenemos tiempo. Gracias, amigo. Tu participación también tiene tiempo. Toda la participación que tú hagas en clase, tiene nota. Acostúmbrense a participar, por favor. La universidad va a tener exposiciones. La mecánica de enseñar con exposiciones. Muy bien. A ver, problema cuatro me dice. Observen. Se ha disuelto cuatrocientos gramos de soda cáutica. ¿Quién es la soda cáutica? El hidróxido de sodio. O sea, tengo la masa del hidróxido de sodio. Una OH. Es cuatrocientos gramos. Excelente. Soda cáutica. Su nombre comercial. Hidróxido de sodio. En agua. Ahí está. Formando dos litros de solución. Ahí me dan el volumen de la solución que vale dos litros. Hasta ahí perfecto. No hay problema. Ahí es su concentración molar. Listo. Me piden la concentración molar. O sea, la molaridad. Ahí aprobe. También lo llaman concentración molar. Claro. Son unidades de concentración. Bueno, dos litros. Listo. Profesor, voy a explicar la siguiente fórmula. Normalidad es igual al número de moles sobre el volumen de la solución. Pero, profe, yo no tengo el número de moles. Con esta relación, te moliste hace rato. La molaridad es igual al número de moles del soluto, en este caso del hidróxido, sobre el volumen de la solución en litros. Si está en litros, sí. Sí está en litros. Pero vamos a recapacitar un poquito. Digo, yo no tengo el número de moles, pero lo puedo sacar rato. Nuevamente. ¿Qué tengo que saber acá? El número de moles es igual a la masa, que vale 400, pero necesita el peso molecular. A ver, vamos a sacarlo por acá. Peso molecular del hidróxido de sodio. A ver, voy a hacerlo así rapidísimo, como ustedes deben hacerlo. Mira, una manera rápida, supongamos que estemos en un examen de admisión. El sodio, él vale 23. El oxígeno vale 16. El hidrógeno, a ver. 23 por 1, 23. 1 por 16, 16. 1 por 1, 1. Suma 23 más 16 más 1. ¿Cuánto es un peso molecular? ¿Quién me dice? Vamos, vamos. ¿Cuánto sale eso, Gabriela? 23 más 16 más 1. 40. Vamos, vamos. 40. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. 40. Entonces, el peso molecular vale 40. Ya tenemos acá 40. ¿Y cuánto es 400 entre 40? 10. Ya sé que vale 10 moles. Claro, se va un cerito. Ahora sí, aplica la fórmula de arriba. Me están pidiendo ahí al M. La M, la molaridad, es igual a la mole del soluto, que vale 10, sobre el volumen de la solución, que cuánto vale 2. ¿Y cuánto es 10 entre 2? 5. 5 molar. Esa es la respuesta. Ya está. Muy bien. Excelente. Listo. Cópio lo rapidísimo, por favor. Tómenle un pantallazo para seguir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para hacerse problemitas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos rapidísimo, por favor. Vamos. Vamos rapidísimo. Vamos rapidísimo. Acá. Acá. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos ahora por acá ya, antes de que no gane el tiempo. Muy bien. Seguimos. Vamos por acá. Muy bien. Vamos con el problema número 5. Repito, hay que participar. Siempre es importante la participación. A ver. Vamos con la 5. Vamos con la 5. La 5 dice lo siguiente. A ver. Dice así. ¿Cuál es la normalidad de una solución que contiene 196 gramos. A ver. La masa es 196 gramos. Vamos a ponerla de aquí. 196 gramos. Ya está. Ya está. ¿Sí? Me piden allá la normalidad. Ya está. Dice acá. De ácido sulfúrico. O sea que esta masa pertenece al ácido sulfúrico. Excelente. Ahora. ¿Me dicen en cuánto? Vamos a poner acá en un volumen de 750 mililitros. Ya está. Ese es el volumen de la solución. Listo. Me piden allá la normalidad. Normalidad. A ver. Vamos por partes. Para la normalidad usted puede hacer dos formas. Lo primero puede hallar la molaridad. Porque puedo sacar acá las moles. Sobre el volumen de la solución. Y la normalidad. O también puede hallar el equivalente gramo. Recuerda que el equivalente gramo. Simplemente es el peso. Sobre el peso equivalente. En este caso. Que está formando. Yo voy a hallarlo así. Praticando un poquito. ¿De qué? Praticando un poquito. De peso equivalente. Muy bien. A ver. Recordemos un poquito. Por favor. Observe por acá. No te olvides. Observa por acá. Mira. Yo primero. Para hallar la normalidad. Ustedes deben ser listo. La normalidad. Es igual. A los equivalentes gramos. O al número de equivalentes gramos. Voy a ponerlo por acá. Sobre el volumen de la solución. Repito. Volumen de la solución. Expresado en litros. A ver. Vuelvo a preguntar. Vamos a ver. A quién preguntamos ahí. Si el volumen está en mililitros. Hay que pasarlo a litros. A ver. Vamos a preguntar por acá. A ver. Mi amiga Fernanda Campos. ¿Cómo paso de mililitros a litros? Vamos. Respondan. ¿Cómo paso de mililitros a litros? Fernanda Campos está por ahí. Si no puede echar también. ¿Me puede decir? Vamos. Fernanda. Lo multiplico. Muy bien. ¿Por cuánto lo multiplica? Vamos. Por mil. Ahí. Vamos a ver. Lo que ha dicho Fernanda. Pues chato. Multiplica por mil. Pero recuerda. Tú quieres de mililitros a litros. Vamos a hacer una conversión. A ver acá. Hago lo siguiente. Si yo tengo mililitros arriba. Y quiero convertirlo a litros. Pongo mililitros abajo. ¿No? Mil mililitros abajo. Cuidado. Se divide. Va a ser igual a un litro. Tenga mucho cuidado. De mililitros a litros divido. De litros a mililitros multiplico. Ahora sí. ¿Quiénes se van ahí? Bueno. Se va. Se va mililitros. Se va. Se va un cerito. ¿Cuánto es 75 entre 100? Vamos. ¿Quién me dice? 75 entre 100. Vamos a preguntar ahí mi amigo. Yacomo. Yacomo. ¿Cuánto es 75 entre 100? Vamos. Yacomo. ¿Está por ahí? ¿Qué dijo, profesor? 75 entre 100. Ya me han dado cuál es su respuesta. 75 entre 100. ¿Cuánto sale, Yacomo? 7,5. 7,5. A ver, divide bien. 75 entre 100. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien por ahí que quiera responder? 75 entre 100. He visto varios acá. Ahí mi amigo Chipana. ¿Cuánto sale? 75 entre 100. Ah, 0.35. Ahora sí. Muy bien, amigo. Cuidado. Había leído 750. 75. Sí, sí. No se preocupen. No se preocupen. Pero cuidado. Esas cositas pueden hacer que malobren nuestro ejercicio. Ahora sí. Listo, profesor. Tengo el volumen. Pero me necesito el equivalente gramo. ¿Cómo lo saco? Ah, recordemos. Recordemos esto importante. El equivalente gramo. ¿A qué va a ser igual? Algo muy sencillo. Escúchame. El equivalente gramo es igual a la masa o el peso. ¿Cuánto es la masa? ¿Sí? Primero, el equivalente gramo. Yo necesito sacar que la masa. ¿Cuánto es la masa? 196. Pero sobre el peso equivalente. ¿Y sabes a qué es igual el peso equivalente? Vamos a sacarlo por acá. El peso equivalente de un compuesto es su peso molecular. A ver. Callemos el peso molecular. ¿Cuánto es su peso molecular? A ver. Hagámoslo rápido por acá antes que acabe para tomarte ya listado. A ver. Hidrógeno hay dos. Azufres hay uno. Y oxígeno hay cuatro. ¿Por cuánto lo multiplico al hidrógeno? ¿Quién sabe su peso cómico el hidrógeno? Vamos. Dime. ¿Quién me dice por ahí? ¿Del hidrógeno cuánto es? Uno. Uno. Perfecto. Del azufre, 32. Del oxígeno, 16. Me queda dos. Acá me queda 32. Y acá me sale 64. ¿Cuánto suma todo eso? Noventa y... Ocho. Perfecto. Noventa y ocho. Entonces ya sabes que esto vale noventa y ocho. Entonces, ¿qué sería? Noventa y ocho entre el parámetro. ¿Qué te dije? Cuando es un ácido, ¿qué se toma? El número de hidrógenos. ¿Cuánto hidrógenos hay? Dos. Noventa y ocho entre dos. ¿Cuánto me sale? Cuarenta y nueve. Ese es el peso equivalente. Ya está. Entonces, ahora sí, ayúdame, por favor, a dividir. Cuatro de ciento noventa y seis entre cuarenta y nueve. Vamos, ¿quién me dice? Dos puntos, ¿ah? Para tu primera práctica. Cuatro. ¿Cuánto sale? Cuatro. Muy bien, amigo, ponga por favor su nombre en el chat. Ahorita vamos a poner su participación. Cuatro. Ahora sí, ya sabes los equivalentes gramos. Entonces, la normalidad va a ser igual a los equivalentes gramos, que vale cuatro, sobre el volumen de la solución, que vale cero coma setenta y cinco. Listo. Apóyame. ¿Cuánto sale esa división? Cuatro entre cero coma setenta y cinco. Vamos, ¿usted puede? Dieciséis sobre tres. ¿Y cuánto es dieciséis entre tres? Muy bien, profe. ¿Cuánto es? Cinco coma tres periódicos puros, creo. Cinco coma tres periódicos. Simplemente normal. Ahí. Muy bien, entonces ya sabes cómo hay la normalidad y cómo sabes hallar la modalidad. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, tu tarea va a estar parecido. Van a ser cinco problemas de este tipo. Ya nos va a ganar el tiempo. Vamos a tomarte tu asistencia. ¿De acuerdo? Tomamos la asistencia. Muy bien. Cópio rapidísimo. Muy bien. Ahí te tomamos la lista. Me dice presente, por favor. No se voy a olvidar de decir presente. Aguirre Gómez. Presente. Presente. Alvarado Estefany. Presente, profesor. Muy bien, muy bien. Aquino Osorio. Aquino Osorio. Puede chat, si no puede decirme, no tiene audio. Está por ahí, me mira. Aquino. Aquino. Vamos a ver, Carlos, por acá debe estar por ahí. Campos Marqui. Presente. Muy bien. Chávez Flores, Mauricio, Joel. Presente. Chávez Flores. ¿Está dónde está? Presente. ¿Dónde está, parece? Chipana, José Manuel. Presente. Excelente. Ya sabe, puede hacerlo por el chat, si no tiene audio. Gabriela, Guazaca. Presente. Participó usted, Gabriela, ¿no? Vamos a poner acá tu participación. Muy bien. Crisanto, Erick Figueroa. Presente. Muy bien. Encalada, Ashley. Presente. ¿Está por ahí? Ahí está, Ashley Flores. Muy bien, muy bien. Si ya la escuché, ya la escuché más fuerte, por favor, su voz. Figueroa, Sarazar, Renzo. San Ruso. Muy bien. Homero, Yacomo. Presente. Muy bien. Macedo, Cruz, Sebastián. Macedo. Sí, profesor. Muy bien, listo. Presente, Jorge. Gracias. Molina. Presente. Gutiérrez. Sánchez Fabio. Presente, profesor. Listo. Moreno, Orellana, Pamela. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Moreno, Orellana, Pamela. ¿Está? ¿Está? Moría, Flores, Renzo. Presente. Muy bien. Sae, Valeria, Alexandra. Presente. Te puse tu participación. Gracias. Sánchez. Arianna. Presente, presenta. Muy bien. Soria, Diego, Fernando. Presente. Excelente. Tapia Rivera, Maricielo. Está, Tapia Rivera. No está, ¿no? Muy bien. Amigo Tupac. Presente, profesor. Participó también, ahí está. Ocañal, Fabricio. Presente, profesor. También participó. Excelente. Belgaray, Luis. Creo que ya está. Salud para mi amigo. Villegas, Luis Fernando. Presente. También participó. Yo lo tengo acá. Listo, muy bien. Tu tarea va a estar avanzada en tus problemas acá. ¿Ya? Muy bien. Próxima clase se te va a tomar práctica de este tema. Así que vayas estudiando, vayas por su tarea. Y ya se te va a avisar en la próxima clase. Ya, la primera clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Ah, por el chat. A ver. Sí, sí. He visto que participó varios. No se preocupen. Acá lo veo por el chat. Muy bien. El examen que no puede dar. Ah, ya. Usted no puede dar examen, ¿no? Así acá lo he visto. Ya, bueno. A ver. ¿Cómo haríamos? A ver. Te voy a comunicar contigo. Por ahí. Por la plataforma. Para mandarte una práctica. Y nos voy a preguntar cómo se hace en este caso, ¿ya? No te preocupes. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora sí. Ahí nos vamos a quedar. Cuídate. Nos vemos. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Cuídate. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chao. 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 Chao.